Y estamos muy contentos en realidad porque es la primera vez que abordamos una obra de lote a nivel municipal y los tiempos vienen exactamente como nos planteamos en la curva de inversión en su momento. Ya tenemos ejecutado lo que es el 100% de la red interna de loteo, nos quedaría por parte del agua completar una obra complementaria que tenemos que ejecutar sobre el ALEN hasta la San Martín que es el punto de conexión que nos dio la cooperativa para que finalmente todos los 60 lotes tengan disponibilidad de agua. Ya hemos ejecutado el 100% también de lo que es el cordón Cuneta, Badenes, estamos en proceso de consolidación de las calles tanto de la Córdoba como el pasaje interno que es de carácter público, la calle Paraguay, la calle Córdoba también 100% ejecutado y estamos, bueno, lo que es terminar de calzar los cordones y demás. Y actualmente ejecutando la obra y la infraestructura eléctrica que nos llegaron los postes la semana pasada también que lo compramos a la cooperativa y bueno, y así vamos enganchando todo este concepto que tiene importancia la obra pública que genera el trabajo y el dinamismo económico en la ciudad. Dentro de esa proyección de tiempo que decís de obra, recordanos cuándo está establecido que el vecino, el adjudicatario pueda ya disponer de su espacio por si tiene pensado empezar a construir. La intención de la gestión de Rubén era a final de año ya entregar los lotes, nos quedaría finalmente ya alimentarlos todos con agua, terminar de parquizar, arbolado y algunos detalles que quedan en las veredas, esquinas y demás, pero lo que nos queda ahora de importante es culminar la parte eléctrica con la subestación y que lleva aproximadamente unos 45 días más. Lucas, pero en el medio, desde que se adjudicaron los lotes, apareció esta posibilidad mediante entrega de fondos nacionales, creo que son, para la construcción de 10 viviendas que van a ser sobre la calle Alem. Sí, se había planificado dejar cierta cantidad de lotes, de los 60 lotes iniciales, 45 fueron adjudicados y un cierto porcentaje para unos proyectos que se presentaron en el área del hábito de vivienda a cargo del arquitecto de Anoil de Toscano. Bueno, se adjudicaron ya los fondos, gestión del intendente Rubén Dagún para completar un cierto porcentaje de la obra de estas 10 viviendas de carácter social. Bien, esa es de una tipología que las 10 van a ser iguales. Las 10 son iguales, se está planificando ahí con el área el tema de la ejecución, pero bueno, ya se está abordando lo que es el movimiento del suelo. Para este caso, si bien es cierto que no es inherente específicamente de tu área, no están adjudicadas esas 10 viviendas, tendrá una modalidad distinta a la del loteo Alem, no es que los que quedaron suplentes o relegados van a acceder a esas viviendas. No están adjudicadas, creo que la intención es ejecutar la obra y una vez que estén ejecutadas la obra, recién ahí ver el proceso de cómo van a ser adjudicados. Así que sí quedó en la parte de comunicación cuando se comentó a la ciudad esta excelente noticia por parte de la gestión que todavía el proceso de adjudicación no está definido. ¿Qué tipología tiene esa vivienda? Me parece que son 70 a 75 metros cuadrados, dos habitaciones, posibilidad de ampliación, el proyecto era muy lindo.